El FMLN y Gana votaron para castigarte con más impuestos. Hoy el impuesto al combustible no solo afecta a los que tienen vehículos. Hoy todos sufrimos el alza de precios, pues los productos que consumimos deben transportarse. Con una mayoría de diputados de arena en la Asamblea, te garantizamos no más impuestos que solo sirven para castigar tu economía familiar. Vota por Vicente Menjivar, candidato a diputado por la libertad.